El llanero de a caballo, de garabato y penilla, las hojas reviatadas, en el caballo no me gustan las mesquillas. El llanero de a caballo, de garabato y penilla, las hojas reviatadas, en el caballo no me gustan las mesquillas. Pero mi trabajador de veces trascendillo, y cobrirla con todo el mundo, y un medio nervosillo, trabaja con las semanas, pase hasta las de domingo. El llanero de a caballo, de garabato y penilla, si quieres irte conmigo. El llanero de a caballo, de garabato y penilla, si quieres irte conmigo. El primo de Rumal, no me acompaña en el camino. En bailamos la luna, no le compramos un potilino, y prenderemos la fiesta en la casa de Paulina. Compramos el aguardiente para el sector campedino. Elimiento en tu país, tomaría保ja — el movimiento en tu marzo, y amanecerán resonando. Eso pasa más sencillo, y entrego al público que eso fue lo más cultivo. ¡Chau!